El sindicato de enfermería SATSE de Palencia pide el apoyo ciudadano para presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para pedir un aumento en el número de enfermeras tanto de atención primaria como hospitalaria. Denuncian que en Castilla y León tenemos la ratio más baja de Europa, mientras que en la comunidad hay 5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En otros países europeos se sitúa en 8,8, una circunstancia que impide a los profesionales dedicar más tiempo a los pacientes y que en algunos casos genera frustración. Nosotros las técnicas no dejamos de hacerlas, es decir, si hay que poner una vía, hay que ponerla, hay que sacar sangre, eso se hace. Pero no tenemos el tiempo disponible para, digamos, hablar con el paciente, escuchar sus inquietudes y un poco atender esa parte emocional que también es muy importante. Entonces ese es el problema, que no tenemos tiempo y al final salimos con una frustración de no haber podido atender dignamente al paciente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hablamos del pleno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Valencia. El equipo de gobierno ha tramitado por procedimiento de urgencia el asunto de la calle Jardines. Va a intentar así frenar la vía judicial. Hay que recordar que la Diputación presentó un recurso contencioso administrativo reclamando al Ayuntamiento esos 24 millones de euros adeudados. Es tiempo de reacciones. Sin embargo, a pesar de que guste poco o nada el hecho de que vaya que volver a votar, lo cierto es que ha comenzado la cuenta atrás para el 10 de noviembre. El martes que viene se van a disolver las Cortes Generales y los partidos tienen hasta el 7 de octubre para configurar candidaturas. Eso sí, la campaña esta vez va a ser más corta, va a ser solo de una semana. Hoy les mostraremos cuáles son los plazos en los que nos moveremos de cara a la cita electoral. Ver la India de cerca y desde otra perspectiva es posible ahora desde Valencia. En la biblioteca pública, la fotógrafa vasca Emi Delema expone medio centenar de instantáneas donde retrata el devenir del país asiático. Un viaje al corazón de la India a través de la fotografía. Enseguida se lo mostramos. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de baloncesto. No jugó la final de la Copa de Castilla y León. El chocolate estrapa Palencia, lo hicieron Valladolid y Burgos, Carramimbre y San Pablo, pero sí se disputó aquí en Palencia, en el pabellón municipal. Y no hubo demasiadas sorpresas. Ahí ven a los campeones San Pablo y Inmobiliaria. Burgos se alzó con el trono regional un año más. Se repetía por tercer año consecutivo, además, esta final, Carramimbre-Valladolid-San Pablo-Burgos. Los burgaleses que comienzan la liga en menos de una semana mostraron su buen estado de forma. La provincia de Palencia tiene una de las ratios más bajas de Castilla y León de enfermera por habitante. Mientras que en el resto de España está en 5,3, en esta provincia desciende hasta el 4,3. Muy lejos, desde luego, del 8,8 de la media de otros países europeos. Actualmente en Palencia hay cerca de 190 enfermeras en atención primaria, a las que hay que sumar 13 matronas y otras 455 en atención especializada. Por todo, desde el sindicato SAD se piden un incremento de la plantilla. Para revertir esa situación, las enfermeras piden más efectivos por habitante. Castilla y León tiene la ratio más baja. Para cambiarlo, están recogiendo 500.000 firmas a nivel nacional para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso. Esta imagen se repite. En febrero, SADSE ya estuvo recogiendo firmas para presentar una iniciativa popular legislativa con el fin de pedir al Gobierno un incremento en las plantillas de enfermería. Sin embargo, la situación de bloqueo político ha hecho que su situación no haya cambiado y han vuelto a pedir más apoyo. Como ha habido también cambios de Gobierno, entonces tenemos el problema de cuándo hay que presentar esta iniciativa, a quién hay que presentársela, porque no habiendo Parlamento no tiene sentido. El colectivo de enfermería ve necesario el aumento de personal para dar un servicio más personalizado y también para mejorar la calidad de vida de las enfermeras. Nosotros las técnicas no dejamos de hacerlas. Es decir, si hay que poner una vía, hay que ponerla, hay que sacar sangre, eso se hace. Pero no tenemos el tiempo disponible para, digamos, hablar con el paciente, escuchar sus inquietudes y un poco atender esa parte emocional que también es muy importante. Ya han superado sus expectativas y han recogido más firmas de las que habían planteado en un principio. El apoyo ciudadano está siendo importante. Es ventajoso para todos. En la mayoría de los centros médicos, luego en urgencias, luego no hay nadie. O sea, yo vivo en un pueblo, vas a un centro médico, tienes que estar llamando, y bueno, están de urgencias, entonces, ¿qué haces? ¿Te mueres en casa si tienes un infarto o lo que sea? Veo que hay pocas enfermeras y la verdad que sí que hacen falta. Pues me parece a mí que tiene que estar bien más enfermeras que nos atiendan más a los enfermos cuando nos toque venir. El trabajo que realizan es muy importante y hay días, sobre todo, que están sobrepasadas. Piden la convocatoria de oposiciones ya que el número de interinos es grande en Valencia. Calcula que hacen falta aproximadamente un 25% más de enfermeros, tanto en atención hospitalaria como en los centros de salud. Por cierto, que Satxe también ha exigido a la Consejería de Sanidad que restrinja el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de comida que se suministra en las guardias al personal sanitario. Denuncian que incumple el contrato por la baja calidad de los alimentos. Y cambiamos de asunto porque en la calle no se habla de otra cosa. Guste más o menos, ya es imparable el reloj electoral. El martes que viene se van a disolver las Cortes Generales y los partidos tienen hasta el día 7 de octubre para configurar sus candidaturas. La campaña va a ser más corta, va a ser de solo una semana, es decir, entre el 1 y el 8 de noviembre. Después, el día 10, iremos a las urnas. El 5 de diciembre se tiene que constituir de nuevo el Congreso y el Senado y si para entonces llega a buen puerto algún tipo de negociación, podría haber debate de investidura antes de Navidad. Si no ocurre, se celebraría ya en el año 2020. Que no, que no nos hemos quedado atrapados en el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Vamos a volver a ir a elecciones? Y sí, sí tendremos que volver a votar. Pues una vergüenza. Muy mal. Fatal. La agonía ha durado 142 días y hoy el cabreo es proporcional. Ninguno se salva. Culpa de los políticos. Hemos votado, hemos dado la opinión y no se ponen de acuerdo ellos. Que se podían ir todos para casa. No está claro que el 10 de noviembre las urnas arrojen otro escenario. Que el resultado va a ser igual. Tampoco hay certezas sobre cuántos votos se van a sumar. ¿Para qué vas a votar si van a hacer lo que quieran de todas formas? Yo volveré a votar. Creo que no. En la repetición de 2016 la participación cayó tres puntos y en estas la abstención y a quién afectará pueden ser clave. Pero ya hablaremos de eso y de todo lo demás. Hoy es día para el pataleo. Lo único que quieren es asegurar su culo en un sitio. Evidenciar la frustración. Según los adolescentes, todos los políticos que hay ahora mismo. Y exigir que esta película tenga también final. Como ven, el malestar se ha apoderado de la ciudadanía, pero también los empresarios han mostrado su preocupación ante la nueva convocatoria de elecciones. El empresariado Valentino recuerda que la economía del país ha empezado a mostrar signos de desaceleración no por culpa de la incertidumbre política. Insisten en la necesidad de mantener la estabilidad necesaria para beneficiar al tejido empresarial y favorecer la creación de puestos de trabajo. Piden además al nuevo gobierno que salga de las urnas que ponga en marcha medidas para compensar estos meses de parálisis. La crónica política nos deja también otras informaciones. Les hablamos de propuestas, exigencias y reproches de representantes del Partido Socialista de Palencia en diferentes administraciones. Se lo contamos en nuestro capítulo de breves. Los procuradores del PSOE por Palencia han pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad para que explique la situación de la unidad de nefrología del Hospital de Palencia. Las denuncias públicas de los pacientes y del descontento generalizado de los trabajadores del Complejo Asistencial de Palencia se han visto incrementados de forma notable las últimas semanas. Hablan de saturación en un servicio clave para muchos enfermos. El PSOE pide la mediación de la Diputación para restablecer la libertad horaria de los bares durante las fiestas locales. Aseguran que la nueva normativa de la Junta ha provocado la reducción de asistencia a eventos y un menoscabo económico en muchos negocios de hostelería de la provincia. A juicio de los socialistas, esta nueva normativa ha cambiado de manera radical las costumbres en todas y cada una de las fiestas patronales o mayores de nuestra provincia, limitando su atractivo. Los procuradores socialistas por Palencia han lamentado la postura tomada por la alcaldesa de Aguilar de Campó de no apoyar la iniciativa socialista que instaba a la Junta a instalar una estación de ITV en este municipio. Reprochan que Ortega, en su condición de procuradora autonómica del PP, haya decidido tomar esta postura aún conociendo los beneficios que acarrearía su aprobación para la localidad y para los cerca de 8.000 propietarios de vehículos de la zona. La crónica política pasa hoy jueves 19 de septiembre por la celebración del Pleno Ordinario en el Ayuntamiento. Durante la celebración del Pleno Municipal, el Ayuntamiento de la Capital ha acordado, y además por vía de urgencia, presentar un recurso judicial con el fin de intentar frenar a la Diputación que, como saben, hace tan solo unos días acudió ya a los tribunales para fanjar el conflicto de la calle Jardines. Los grupos políticos han lamentado que ambas instituciones no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo antes de recurrir a la vía judicial y desde la oposición han criticado que una vez más la presidenta de la Diputación y también concejal del Partido Popular se haya salido del salón de plenos durante el debate. Si pueden ver, la señora Armisen, María Ángeles, cada vez que se habla de este tema sale huyendo, sale huyendo de este Pleno y es concejala, es concejala, es concejala y también es presidenta de la Diputación. Yo creo que por dignidad y por respeto al Ayuntamiento debería permanecer ahí sentada y votar no, y votar no, no huir, votar no. Pero además de la polémica sobre la calle Jardines, en el Pleno Municipal de Palencia se han abordado también otros asuntos. El conflicto de la calle Jardines era el momento más esperado en un pleno en el que los grupos han discutido por el impulso del pichón en la provincia. El PSOE ha pedido que Palencia sea incluida en la ruta Saborea para promocionar así el potencial turístico y ha contado con el apoyo de Vox y de Ganemos. Todo lo que se puede hacer desde la institución para remover obstáculos y sumar esfuerzos por incentivar la economía de Palencia entendemos que tiene que ser apoyado. No así de PP y de Ciudadanos que recuerdan el alto coste que eso tendría. Está claro que no se puede comercializar el pichón terracampino como ustedes lo dicen porque no se puede identificar la trazabilidad de su alimentación por ser animales que viven en libertad. Ya se ha dicho antes. Hay sombras de dudas sobre ciertas enfermedades que pueden transmitir y por lo tanto es lógico que no se dé permiso para ello desde las administraciones pertinentes. Un pleno en el que se ha colado lo que el equipo de gobierno califica de falta de respeto por no haber invitado al alcalde y a la presidenta de la diputación a la visita de la ministra y la secretaria de Estado de Turismo. Y es verdad que por cortesía política la ministra debería haberse reunido con el alcalde que representa a todos los palentinos porque la ministra representa no solo a los votantes socialistas nos representa a todos. Yo supongo que es lo que menos se le puede pedir a una ministra de España. Una sesión en la que el voto negativo de Vox ha sido fundamental para rechazar la moción de Ganemos sobre el cambio climático. Por cierto que el equipo de gobierno del ayuntamiento pretende adjudicar las obras de remodelación del Parque de Jardinillos antes de que termine el año. Hoy la Comisión de Obras del Consistorio ha dictaminado favorablemente con los votos a favor de Partido Socialista y la abstención de Ganemos el documento donde se establece la inversión que ascenderá a 3,2 millones de euros procedentes además de la estrategia EDUSI. El ayuntamiento espera también contar con la ayuda de la Junta de Castilla y León. Por cierto que el proyecto ganador del concurso de ideas se centra solo en el área del parque por lo que queda en el aire la propuesta inicial de conectar esta zona con la calle Mayor. Y Palencia va a contar tras el cierre del Aki con un nuevo centro de Leroy Merlin en el parque comercial Arambol a partir de finales de mes de octubre. Tanto el responsable de expansión de la marca como el director del centro palentino han confirmado al alcalde de Palencia que la transformación supondrá una inversión de un millón de euros y se ampliarán de 30 a 50 en número de empleos directos. Además se va a incrementar notablemente el número de artículos a la venta. El ayuntamiento ha ofrecido apoyo para la formación de las plantillas a través de cursos en las aulas de Lefides y de la Agencia de Desarrollo. Ayer se entregaron en el edificio de Promecal los premios a los siete ganadores del concurso de fotografía nocturna organizado por Diario Palentino y el ayuntamiento de Palencia Luna emergente en el Valle del Cerrato la obra de Víctor García Salvador se alzó con el primer premio y ganó un viaje a Roma Palomar bajo las estrellas de Pablo Saldaña y mirador de las estrellas de Raúl Miguel ganaron el segundo y el tercer premio respectivamente. El interior de un palomar la noche en Baltanas o las fiestas de Palencia capital aparecen también en algunas de las instantáneas premiadas en este certamen que cumple ya cuatro años. Y hoy les proponemos hacer un viaje a la India pero sin moverse de Palencia. Es posible gracias a la exposición de la fotografía de Emi Deletra a través de 50 instantáneas tomadas en el país asiático nos descubre otra mirada de sus paisajes y de sus gentes. Se puede ver en la Biblioteca Pública de Palencia hasta el 28 de septiembre. Contemplar la inmensa belleza del Tag Mahal en contraste con la cercanía de la vida cotidiana escondernos en la típica tienda de té o compartir un rato con los pescadores en definitiva ver la India desde otro punto de vista. Y bueno de las 5.000 imágenes o más que tuvimos que ver al final había algo escondido detrás de las imágenes porque siempre lo hay eliminamos quizás la mirada más paternalista que puede tener un occidental cuando viaja a la India y nos quedamos con la parte más casual o más auténtica de no un encuentro directo entre la autora y las personas que están en la calle. Es la mirada de Emi de Lema que con su cámara fotográfica transporta al visitante a un viaje diferente de un país entre lo exótico y lo cotidiano. Tú vas a la India no a un país vas a la India a ver unas almas y además desde el momento en el que pisas India te das cuenta de que va de eso no va de país. Una perspectiva la que consigue la fotógrafa vasca difícil de conseguir para la mayoría pero que ella consigue convertirlo en un arte. Nada va a cambiar porque este es tu presente eso es lo que tienes que conseguir entonces bueno partiendo de esa base a mí me resulta fácil porque tengo mucha empatía con la gente y la luz mezclada con la cromática y los momentos únicos son algunas de las claves de esta exposición en la que casi se puede tocar con las manos la riqueza de un país que tiene mucho que ofrecer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. ¿De qué comenzamos hablando? De baloncesto de la final de la Copa de Castilla y León la ganó no hubo sorpresa el San Pablo Inmobiliaria Burgos que eso sí provocó que el Carramimbre Valladolid perdiera su primer partido de pretemporada. Como sucedió en las últimas ediciones San Pablo de Burgos volvía a llevarse el título regional en Valencia aunque le costasen más de lo que el 86-72 final pueda indicar. Carramimbre pese a ser un equipo de inferior categoría plantó cara y de hecho en el último cuarto llegó a colocarse a sólo dos puntos. Reaccionó el equipo burgalés animado por los escasos seguidores que se dieron cita en el pabellón aunque animosos para sentenciar el encuentro en los últimos minutos para saber administrar y aumentar su renta. Buena piedra de toque para ambos equipos cara al inminente comienzo de la temporada. Comenzamos ahora a hablar de fútbol y lo hacemos por las equipaciones de la selección regional. A través de un concurso la firma alemana Adidas será la encargada de vestir a los combinados regionales de todas las categorías respetando en una original camiseta los colores rojo y blanco y el formato arlequinado. De la misma forma durante las dos próximas temporadas será el balón oficial de las competiciones de Castilla y León tanto de fútbol como de fútbol sala. De hecho los equipos de la comunidad recibirán 9.000 balones de esta marca. Ayer tuvo lugar el colorido acto de presentación y la firma del contrato entre Adidas y la territorial de Castilla y León. Y seguimos hablando de fútbol pero en este caso de las sanciones para el Carejas Paredes el Carejas Paredes perdió en su debut casero ante el Vibriesca por 1-3 llegando el tanto burgales en el descuento y de penalti. En esta acción fueron expulsados dos jugadores locales y el técnico y de esta forma Mario Iniesto ha sido sancionado con dos partidos por menosprecio al colegiado y Raúl Castrillo con uno por doble amarilla. Al técnico José Antonio Hernando le han sancionado con dos partidos por protesta airada y al club se le ha impuesto una multa económica y en tercera como se presumía Jorge Sellés el central del Palencia Cristo Atlético ha sido sancionado con un partido tras la Roja recibida por cortar una acción de peligro siendo último defensor. Por otro lado mañana es el sorteo de la Copa Federación un momento que sería ideal para realizar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey donde está involucrado el Becerril pero no hay certeza de que vaya a ser así. Y aquí termina el deporte por hoy mañana más. Y mañana estaremos en alerta amarilla por intensas precipitaciones lo vemos. La de mañana viernes va a ser una jornada marcada por las intensas precipitaciones que se van a suceder a lo largo de toda la provincia de Palencia. Más fuertes con tormentas van a ser en la montaña palentina y temperaturas que bajan sobre todo las mínimas que caen hasta los 10 grados. Las máximas en la zona norte van a oscilar entre los 23 y 25 grados. Cielos completamente cubiertos precipitaciones y no se descartan tormentas tampoco en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Las temperaturas van a oscilar entre los 13 y los 27 grados con una importante sensación de bochorno y sobre todo tormentas con una importante además carga eléctrica. Intensas precipitaciones también en la zona sur de la provincia. no va a dejar de llover a lo largo de toda la jornada y esas lluvias se van a repetir también en localidades como Ampudia, Villamuril de Cerrato o Dueñas. En los entornos de Palencia capital la lluvia también mañana viernes va a ser la protagonista. Alerta amarilla por precipitaciones y tormentas también en la zona del Cerrato. Lluvias y tormentas sobre todo por la tarde también en Palencia capital. Los termómetros van a oscilar entre los 13 y los 27 grados. De cara a los próximos días sobre todo el sábado seguimos con inestabilidad e intensas lluvias. De cara a los próximos días mejora el tiempo aunque comienzan a bajar las temperaturas. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villa Umbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturcil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. Así nos despedimos volvemos mañana a partir de las 2 con toda la información de Palencia. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias!